La Corte Suprema de Justicia acaba de archivar de plano una demanda que puso en mi contra por injuria y calumnia el señor José Félix Laforí. Le molestó que yo contara en la comisión primera porque creo que es un error garrafal de Gustavo Petro haberlo nombrado negociador de paz con el EME. En primer lugar, porque el doctor Laforí ha sido acusado en dos ocasiones, en dos tribunales distintos, de nexos con el paramilitarismo en Colombia. El doctor José Félix Laforí perdió el manejo de los parafiscales del Fondo Ganadero en el gobierno de Juan Manuel Santos porque según no una, ni dos, sino tres Contralorías Generales de la República. Dijeron que se habían desaparecido de ese fondo 18 mil millones de pesos. Los responsables número uno de la deforestación en Colombia sin duda han sido los ganaderos de este país y no lo digo yo, lo dice un estudio de Fedesarrollo, está planteado por la propia Procuraduría General de la Nación en los 50 puntos contra la deforestación. Lo dicen absolutamente todos los expertos y por supuesto que ahí ha habido centros procesos de acaparamiento de tierras y de despojo de tierras. Y entonces cuando uno nombra al jefe de ese gremio negociador con el ELN, entonces pareciera que le estuvieran haciendo un lavado de cara a semejantes delitos. Decir la verdad no es delito, señor Laforí, es para lo que me pagan en el Congreso de la República, para señalar las verdades que este país debe saber. Presidente Petro, ¿qué equivocado está usted manteniendo a este señor tan cuestionado en el equipo negociador de paz? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.